¿Te has fijado en este reloj? ¿Y en este? ¿Cuál diferencia notas? Exacto, es la representación del número 4 ¿Cuál reloj es correcto? ¿Te habías fijado en ese detalle? ¿Cuál es el que está mal? ¿Por qué en algunos relojes el 4 aparece escrito con 4 palitos y no como palito y uve? ¿Recuerdas cuando te enseñaron los números romanos en la escuela? Seguro que te explicaron que el número 4 se escribía de esta manera Palito y uve Así lo verías si viajaras a Londres y te fijaras en el Big Ben Si nos fijamos bien verás que el número 4 está como nos lo enseñaron en la escuela Sin embargo, si decides comprobarlo sin salir de tu país En los relojes con números romanos el número 4 está representado por 4 palitos Como diríamos más coloquialmente ¿Por qué esta diferencia? Déjate explico El sistema de numeración romano Es un derivado del que empleaban los etruscos Se basaba en el método aditivo Es decir, 1 más 1 eran 2 5 más 1 eran 6 Y 2 más 2 eran 4 5 más 4 eran 9 Imagínense, se podía escribir 4 cifras consecutivamente El número 99 se escribía así Al pasar el tiempo decidieron empezar a usar el método sustractivo Mediante este sistema el número anterior resta su cantidad al siguiente De esta manera no se debe escribir 4 cifras iguales consecutivamente Y si una cifra menor se escribía antes de una mayor se debía restar De esta forma, en lugar de escribir 4 palitos como la suma de 2 más 2 Se escribió como la resta de 5 menos 1 Palito y V Aquí tenemos al número 99 representado con los dos métodos ¿Cuál te parece más cómodo? ¿Por qué entonces se ha seguido utilizando en los relojes 4 palitos en representación del 4? Hay múltiples teorías Unas son históricas, otras son estéticas, y otras prácticas y hasta algunas religiosas La más extendida es que según Una recopilación de información del Instituto Británico de Relojería Tiene su origen en motivos estéticos Los 4 caracteres del 4 crean una simetría visual con su opuesto en la esfera El 8, también de 4 dígitos Que el 4 en palito y V con 2 dígitos no se consigue Entre las muchísimas historias que relacionan a un monarca con el hecho de que el 4 en los relojes se escriba con 4 palitos Destacan 2 La más creíble es la que explica que En el año 1370 El relojero Henry de V Recibió el encargo de realizar un reloj que se colocaría en la torre del Palacio Real de Francia Conocido como la Conciergerie O el Palacio de la Ciudad El rey Carlos V de Francia recriminó al artesano el haber representado el 4 como palito Y V el relojero señaló que era así como se escribía Pero el monarca respondió enojado El rey nunca se equivoca Por algo era apodado el sabio Por tanto, debió continuar el uso del 4 con 4 palitos El reloj fabricado por Henry de Vick continúa colocado allí La segunda explicación monárquica dice que un relojero suizo confeccionó un reloj encargado Por su soberano cometiendo la equivocación de representar el número 4 con 4 palitos y no como palito Y V el rey mandó ejecutar al artesano y como protesta ante tal hecho y homenaje Todos los colegas de profesión del relojero decidieron utilizar 4 palitos y en vez de palito y V También hay quien sostiene que se mantuvo el número 4 con 4 palitos por superstición Se decía que el 4 corresponde a las dos primeras letras de Júpiter en la escritura latín El dios romano Y por tanto su uso para denominar a un número podría considerarse inapropiado y blasfemo Otras explicaciones apuntan a la simetría El símbolo palito es el único que aparece en las primeras 4 horas El B aparece las siguientes 4 horas Y la X en las últimas 4 Proporcionando una simetría que se vería alterada Si se usara el 4 con palito y V Independientemente de cada teoría Lo cierto es que se usan los dos tipos de relojes El del romano antiguo basado en el método aditivo Y la numeración romana con el método sustractivo Ambas formas son correctas desde el punto de vista de los fabricantes de relojes ¿A ti cuán te parece más adecuado? Bueno amigos y amigas Con esto terminamos este video No sin antes agradecerte que lo hayas visto Si te gustó Regálame un like y un comentario Compártelo con tus amigos Y si quieres ver más mis videos Suscríbete para que seas uno de los primeros en verlo Hasta la vista y que te vaya muy bien